Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noanti Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy mi Troner y estoy aquí con Noanti ¡Huala! Pues aquí estamos Listos para daros una noticia muy muy buena Que ya sabéis que a nosotros lo que más nos gusta aparte de los promocodes y los objetos gratis de catálogo son los eventos Ahí está Y tenemos un evento del que queremos hablar Wonder Woman ¡Wow! Y ahora mismo la gente estará diciendo Wonder Woman, Bitroner, no nos lo habías mencionado Después de 58 vídeos en el canal Bueno, han sido 4 vídeos 4 vídeos de leaks Y bueno, en sí este es otro de leak Pero ya con algo confirmado Con chicha Sí, cracks, porque como habíais podido ver en los otros vídeos Tenemos objetos y cosas relacionadas con el Blaze Pero es que la cosa ahora va más allá Porque os podemos confirmar Que será un evento de Roblox Y también nos podemos confirmar que Roblox ha hecho RT a una cosa que tenía que ver con este Blaze ¡Wow! Así que prácticamente podemos decir que Wonder Woman está casi casi confirmado Claro que sí A ver, confirmado Yo creo que está confirmadísimo porque tenemos aquí el Blaze donde se va a hacer Y si ya venimos por aquí Estaremos viendo unos Budgets muy chulos En los que ya nos está diciendo Que tendremos ítems para nuestro avatar ¿Cómo lo ves, Bitroner? Pues yo lo veo increíble, épico, legendario No, más que nada porque siempre repito Que los eventos que más me gustan a mí Son los que tenemos que hacer misiones en los juegos Para conseguir los ítems, los objetos También te digo que yo me fijo en los comentarios Que nos deja nuestro Team Noambi Que mucha gente no le gusta que se tengan que hacer misiones Sino que lo que les mola es que ya salga en la tienda En la tienda de avatares Y fin de la historia Bueno, vale, lo entiendo Yo lo acepto Pero a mí como más me gustan es así Lo sé, lo sé Un buen cazador de eventos Lo que le mola es conseguir los premios Y aquí los estáis viendo O sea, es que vamos a tener bastantes premios Y muy chulos Y bueno, esto no es el final Digamos que quizás se añaden más Aún no lo sabemos Sí, porque hace un rato Cuando hemos tenido esta filtración Habían dos ítems que antes no estaban Y ahora sí Cierto Y hablando de ítems, Bitroner Pues a ver, espérate Que los tenemos por aquí ¿Qué te parece? Empezamos con este pedazo de escudo Pinta bastante bien, ¿no? Yo creo que es uno de los que vamos a conseguir Quizá de los primeros, te diría Pues podría ser que sí La verdad, si veis los tonos que tiene negros Y así también dorados Encajarían bastante Si tienes un avatar con estos colores Me gustaría verlo ya en 3D Por eso de momento tenemos la filtración en 2D Pero quiero ver yo estos ítems ya en movimiento ¡Wow! Este es muy guapo La verdad es que en los tonos rojizos y plateados Aquí tenemos la armadura de plata de Wonder Woman Ya ves Estaremos todas preciosísimas Con esta pedazo de armadura Hombre, esta me la pillo yo Pero vamos Corriendo Lo sé, lo sé A ver qué más tenemos por aquí ¡Wow! Este, el látigo de la verdad, chavales Bueno, creo que se llama así Este látigo lo utiliza Wonder Woman Para atrapar a sus enemigos Y hacer que cuenten la verdad Es cierto Peligroso, ¿eh? Porque claro, tú imagínate Que pudieses ir pillando a la peña Y ahí los enlazas con el látigo Y solo pueden decir verdades Bueno, la verdad puede ser muy peligrosa No lo sé, no lo sé Pero lo que sí está claro Es que iremos a por ello Y que subiremos en el canal No sé si en un vídeo o en varios Cómo conseguir todos estos objetos Vale, aquí tenemos la capucha de Wonder Woman A ver, esto puede quedar muy bien ¿Vale? Al margen de los colores de tu avatar Yo creo que mira, por ejemplo, en el mío Sí No me quedaría bien porque llevo la gorra Y me taparía lo de Evan Hunter Claro, claro Tú no quieres que te tapen la gorra Pero todo y así podría quedar chulo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué más? ¡Toma ya! Aquí tenemos la armadura de Wonder Woman En versión oro ¡Qué bonita! Me encantan ¿Cuál te gusta más, esta o la de plata? No lo sé Me lo tengo que ver puesto en mi avatar Y entonces ya te lo diré Vale, chavales Dejadnos en los comentarios ¿Cuál creéis que le quedaría mejor a Angie? Y aquí tenemos Esto es para mí Esto es para ti Esto es para mí Una pedazo de hacha Atronadora y poderosa Bueno, bueno ¿Qué vas a ver? O sea, yo creo que esto va a ser Uno de los ítems más buscados Porque pinta muy chulo Pinta muy guapo Y tiene pinta también Que esto lo llevaremos en la espalda Que sea un ítem para llevar en la espalda Sí, sí Yo creo que sí Vale, vale, vale Y bueno, aquí tenemos un pelo El pelo de Wonder Woman Ahí está También con su tiara Muy bonito, ¿no? Yo creo que sí Oye, en general Están bastantes guapos los objetos Sí Tanto, tanto Que estoy hasta dudando No quiero ser ceniza Bueno, ya habéis visto Lo que ponía en los budgets En las medallas Ahí sale Sí Esto se conseguirá Y si consigues este ítem Lo tendrás para tu avatar Lo dice en el mismo place Es verdad, es verdad Va, no tenemos que ser negativos Una vez que ya lo han puesto aquí Además, fijaros Que lo han puesto En todos los budgets Oye Pues tiene que ser sí o sí Que se pueda conseguir, ¿no? Pues sí A ver, sin contar Elekhan Y sin contar los teatros challenge Sí ¿Cuánto hacía que no teníamos Un evento así? Estoy por llorar Ya te lo digo Estoy por llorar No lo sé A mí esto me pinta un poco Como el de Aquaman Sí, sí La verdad es que sí Vuelven los eventos Bueno, al menos vuelve este Vale, sí, sí Vamos a emocionarnos Ni que sea por este Venga, vamos a emocionarnos Chavales Quiero que estéis ahí Con la vibra tope Porque tiene muy buena pinta esto Claro que sí Y hablando de buena pinta Lo que también tiene buena pinta ¿Has visto que bien me lo hago? Muy bien Me lo traigo, ¿no? Bien traído, bien traído Lo que tiene buena pinta también Es nuestra web VitronerinoAngie.com Que ya sabéis que aquí Estamos subiendo No solo cosas de Roblox Sino también de videojuegos En general Y cuidado Que hay sorpresas Por ejemplo Ahí, enséñalo, enséñalo Ahí está En el post este Que publicamos Sobre Crash Bandicoot Pues la gracia Es que aquí debajo Que hay Bonus para subs Promocode sorpresa Cuidado Este ya está canjeado Este ya no sirve, chavales Este ya no sirve Pero de vez en cuando Como sorpresa En los posts de la web Iremos poniendo promocodes También os avisaremos en el canal Para que podáis entrar Y conseguirlo Es por eso Que tenéis que estar atentos Tanto al canal Como la web Porque a lo mejor Veis un post Que se ha publicado Y dentro hay esa sorpresa Un promocode Para Roblox Ahí está Bueno pues oye No está nada mal ¿No? Los leaks que hemos traído hoy Ya sabemos que el evento Está confirmado No tenemos fecha Pero muy atentos Porque en breve Pues os lo estaremos diciendo Y bueno Quiero aprovechar para mandar Un saludo a Falcon Un crack de los leaks De Roblox Que nos ha pasado esta información Así que de parte De todos los cazadores de eventos Muchas gracias Falcon Así que si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!